Como si no tuviéramos problemas, hay una crisis en puerta en el sector aéreo del país. La Agencia Federal de Aviación bajó la calificación del gobierno mexicano para aplicar medidas de seguridad aérea en el país. Y el día de hoy, Mexicana de Aviación pidió en Nueva York la suspensión de pagos ante su crisis financiera. Al bajarnos la calificación, nos pusieron junto con países como Haití, Botswana, Suazilandia. El problema se viene manejando desde hace más de dos años. La indolencia y la ineptitud de las autoridades provocó un hecho que además de preocuparnos, debe darnos vergüenza. Y la crisis financiera de Mexicana se provocó porque cuando bajó la demanda, rentaron más aviones en lugar de quitarlos. Hicieron lo contrario. No capitalizaron la empresa. Pidieron crédito a la banca oficial, a Bancomex. Hicieron lo contrario. Ya surgieron voces que proponen que apoyen fiscalmente a la empresa. Otra vez, empresas pobres y empresarios ricos. Además, los aeropuertos, que fueron por cierto mal privatizados, los están llenando de privilegios y de dinero. Es ilógico que en el mismo sector de comunicaciones, todo por disposiciones oficiales, hay empresas quebradas y otras en jauja. Tenemos aeropuertos como el de Tijuana y Guadalajara que dan pésimos servicios y unos empresarios riéndose de las autoridades. Sería inadmisible que los impuestos se utilizaran para apoyar a empresas irresponsables. Hay que ayudar a los que tienen necesidades, a los estados de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila, por los desastres del huracán Alex. Hay que invertir en seguridad pública, en educación, en salud, en infraestructura, pero no utilizar el dinero público para apoyar empresas mal manejadas. Muchas gracias.